Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y si es así, excelente. Hoy vamos a hablar de un pequeño mamífero, no muy común y con increíbles capacidades, el topo nariz de estrella o nariz estrellado. Es uno de los animales más extraños del planeta, con solo ver una de las imágenes de un ejemplar ya se puede ver que no estamos ante una especie normal o corriente. El topo de nariz estrellada recibe este nombre por la particular nariz que tiene. La nariz de esta especie está formada por diversos apéndices que están dispuestos de modo que recuerdan a una estrella con muchas puntas. Los científicos han descubierto que estas terminaciones tienen más de 100.000 fibras nerviosas, lo que significa que es el órgano táctil más sensible de todos los mamíferos. Increíble, ¿verdad? Según el neurocientífico de la Universidad de Vanderbilt, K. Catania, estudiar al topo nariz de estrella podría ayudar a entender el funcionamiento del sentido del tacto en los humanos. Otra de las características que convierten a esta especie en una de las más asombrosas es su capacidad para comer. El desarrollo y la hipersensibilidad de su nariz hace que sea el mamífero que come con más rapidez de todos. En tan solo dos décimas de segundo puede comerse, bueno, puede encontrar y comerse lo que se encuentre en su camino. Los insectos son el plato principal de su dieta. El animalito tarda ocho milésimas de segundo en determinar si lo que tiene adelante es comestible o no. Vaya que es veloz. Esta velocidad está al límite de su capacidad de transmisión de información que tienen las neuronas. Se dice que el topo nariz estrellada ha desarrollado esta característica para suplir su ceguera. En la parte central de su nariz tiene un elemento que, aunque sea táctil, su organización nerviosa es igual que la de un sistema visual. Otra de las características que hace del topo nariz estrellada un animal excepcional es su capacidad de oler bajo el agua. Algo que los científicos no han descubierto en ningún otro mamífero. Es increíble este animalito. Veamos más. No solo es extraña su apariencia, sino su anatomía en general. Se encuentra solo en el género de Condilura, perteneciente a la tribu de Condilurini. Los adultos llegan a medir una longitud de entre 15 y 20 centímetros. Estos pesan aproximadamente 55 gramos. Tienen 44 dientes. Esta especie tiene 22 tentáculos flexibles y rosados. También móviles al terminar su hocico. Esta parte de su rostro posee una gran sensibilidad táctil. Esta especie caza de día o de noche. Y se alimenta, como dijimos hace rato, principalmente de insectos, pero también come gusanos y crustáceos. Su sistema de olfato es demasiado sensible y se encuentran cubiertos por miles de receptores. Esto se trata de un órgano desasiado que se encuentra en varios topos. Este animal vive en la parte oriental de Estados Unidos y el 90% de la alimentación del topo es por animales que se quedan atrapados en su nariz. También se alimenta, por lo general, de babosas, escarabajos, lombrices de tierra y, por último, también de larvas de mosca. Su pelo es corto y abundante, de color gris oscuro y con garras afiladas que le permiten cavar la tierra y desplazarse por los túneles. El cuerpo es fuerte y grueso, de forma cilíndrica, y posee extremidades delanteras robustas. Constan de pies anchos y grandes garras. Su cola larga y escamosa posee algunos pelos gruesos y se van estrechando conforme termina. Los tentáculos nasales de naturaleza sensitiva están erizados de receptores conocidos como órganos de Eimer. En 1871 fueron descritos por primera vez por el zólogo alemán Theodor Einer, basándose en el topo europeo. La posesión de dicha estructura sensitiva es común en los topos, aunque en el topo nariz de estrella es el que posee el mayor número debido a que es ciego. Se sospecha que emplea la nariz para detectar la actividad eléctrica de los animales. Las presas. Si bien no existe una evidencia empírica consistente para dicha aseveración, parece que la dentición y la modificación nasal de la especie es una adaptación para capturar a presas extraordinariamente pequeñas. Asombroso, ¿no lo creen? La roseta de tentáculos nasales es, por lo tanto, un órgano sensorial que suple los otros sentidos en el hábitat subterráneo y acuático del animal, a modo de los dedos de la mano. Su precisión y sensibilidad son máximas. O sea, qué ejemplar tan extraordinario, ¿verdad? Sigamos. El hábitat del topo nariz estrellada son las tierras bajas. Es un buen nadador y puede dispersarse por los cursos de agua, incluso contra la corriente. Como otros topos puede excavar túneles subterráneos, es común que una de las entradas sea subacuática, su patrón de actividad es diurno, con un letargo invernal, época en la que pueden perforar la nieve o cursos de agua semicongelados para escapar de las inclemencias del tiempo. No se conoce demasiado sobre su etología de la especie, pero se sospecha que se trata de un animal colonial. El periodo de reproducción es invernal, alcanzando a veces la primavera temprana. La hembra pare una camada de cuatro a cinco crías al final de la primavera o a inicios del verano. Sus depredadores son las rapaces nocturnas, como el búho virginianus, y diurna como el buteo jamaisensis, además de mofetas y mustélidos. Hablemos de la reproducción. El topo elige a su pareja a finales del otoño hasta mediados del invierno. En primavera o inicios del verano, después de unos 45 días de gestación, da a luz a una camada de cuatro a seis crías. Las crías nacen sin pelo, con aproximadamente 49 milímetros de longitud, y pesan alrededor 1.5 gramos. Sus ojos y oídos permanecen cerrados y los tentáculos de la estrella se doblan hacia atrás. Estos tres órganos comienzan a utilizarse después de 15 días. Las hembras cuidan de sus crías y las amamantan durante todo el verano, hasta que éstas logran cuidarse por sí mismas. A los 30 días de edad, los jóvenes topos estrellados ya son bastante independientes y a los 10 meses ya se consideran casi adultos. Acerca de su longevidad, no se sabe demasiado, ya que la hembra solo da a luz una camada por año. Quizás viva unos tres o cuatro años. Los depredadores que amenazan al topo nariz de estrella son principalmente las aves rapaces. Actualmente esta especie no se encuentra en peligro de extinción y no es presa de caza del ser humano. Bueno amigos, hasta aquí con este video. Les agradezco mucho su atención. Y pues no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que los videos les lleguen hasta la comodidad de su hogar. Yo soy su amigo Miguel Ángel, nos vemos hasta la próxima.